Son las melodías del primer alarma, el elegante Emerson Ayala, con el respaldo musical de los celebrantes del Perú, Cantatina Internacional, Bisleón Traducciones, juntos, recorriendo todo el Perú. Hoy que estás en nada, vienes a buscarme, cuando mi corazón ya tiene su dueña. ¿Por qué, por qué, mujer? Paga tus presiones, carga tu condena, mi vida a tu lado, solo fue problema. Ay, vida, vida. Cuando me engañaste, de mí te reías, a todos decías que no valgo nada. Ahora te arrepientes. Hoy que estás en nada, vienes a buscarme, porque estás en nada, vienes a buscarme. Mala mujer, mala mujer, cuando estábamos juntos, decías que te avergonzaba, te rechazabas, te tratabas como tú querías. Ahora que estás lejos, te arrepientes si quieres volver conmigo. ¡Ya muy tarde! Vamos, vamos, gente, perfecha. Con sabor. ¡Con sabor, somos! Hoy que estás en nada, vienes a buscarme, cuando mi corazón ya tiene su dueña. ¡Ay, ay, ay, mujer, mujer! ¡Va! Paga tus presiones, carga tu condena, mi vida a tu lado, solo fue problema. Cuando me engañaste, de mí te reías, a todos decías que no valgo nada. ¡Ahora estás arrepentida! Hoy que nada vales, mira cómo andas, porque estás en nada, vienes a buscarme. ¡El verso de Ayala, dice! Tu risa poco duró, tu engaño te condenó, paga lo que tú me has hecho por jugar con mi amor. ¡Cómo, cómo, dice! Tu risa poco duró, tu engaño te condenó, paga lo que tú me has hecho por jugar con mi amor. ¡Ajá! ¡Todo lo que se hace en esta vida, aquí mismo se paga! ¡Ay, ay, ay, Antachina! Tú lo dijiste, Rocotito, en esta vida, ¡todo! ¡Y brindemos por el amor, brindemos por el amor! ¡Claro! ¡Levanten los brazos, levanten los brazos arriba! ¡Una cerveza, una cerveza! Y un ron para curar el corazón, siempre con Cantondino Internacional. ¡Eso! ¡Vale! Para mi tocayo y San Sarmiento. ¡Con cariño! ¡Eso, voltecita, voltecita, voltecita! ¡Oiga, oiga, 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 plaquita! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Unita más! ¡Para nuestros amigos de la provincia de Carlos Fermín Fizcarrares! ¡Para que baile y goce! ¡Gira, gira, gira tu cintura! ¡Mueve, mueve, mueve tu cadera! ¡Ah! ¡Muchachita! ¡Siente la diferencia! ¡Muchachita! 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 Gracias.